La primera economía de Europa es la construcción. La construcción entendida como infraestructura, Siemens, Smart City, puerto, aeropuerto, todo. Es la primera economía. Somos los líderes o nuestro negocio o nuestro trabajo es la primera economía. Es la primera economía. Otra cosa es que dijeras, no, somos hippies y estamos en la agricultura de la soja. La agricultura es el 1% del PIB en Europa. La construcción es el 20. Estamos en la primera economía mundial. Uno. Dos. España, Cataluña, Barcelona, hemos hecho la mejor arquitectura del mundo en los últimos ocho años. Nos lo dijo el MoMA con la exposición On-Site en el 2005. 2008, también habla de arquitectura. ¿Quién es el BIM de Harvard? ¿Quién es el BIM de Harvard? Harvard, ¿no? Porque es Harvard el mejor sitio de arquitectura del mundo, ¿no? El BIM de Harvard es Iñaki Ábalos, un arquitecto español. ¿Quién es el BIM de Princeton? Quizá la segunda universidad más importante del mundo. Un español, Alejandro Zaera. ¿Quién es el catedrático más incluyente de la Universidad de Columbia en Nueva York? Juan Herreros, un arquitecto español. Los tres centros de excelencia en el know-how de España. ¿Quién es el director de la Escuela de Barcelona? No se sabe. Este es nuestro problema, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Un país que ha sido uno de los tres mejores del mundo de arquitectura. Y aquí Roca, Urralbras, Norralbras, Cricursa. Somos la primera economía. Somos de los tres mejores países del mundo. La UPC tiene problemas de financiamiento, pero no puede acoger todos los masters y post-degrees que se presentan. Más o menos, diguem que no, a un 40% de las aplicaciones de la gente que va a pagar para estudiar aquí. El promedio de la gente, turismo de conocimiento que decimos que no en Barcelona, es del 40%. ¿Sabéis esto o no? No. ¿Vale? ¿Dónde habéis visto alguien así? Pues es que estamos en la UBI. Mentalmente, organizativamente, sistemáticamente, aún estamos en esta UBI. En cambio, somos la primera economía, somos la industria que lidera. Sí que se han hecho mal dos urbanizaciones de Murcia y tres de la M30 en Madrid. Siempre sí. Pero Peter Aisman no construyó nada en Estados Unidos e hizo la Ciudad de la Cultura. El jurado dijo, este es el mejor. Se construyó muy bien, se construyó con dinero público y ahora no se sabe gestionar. Está vacío. Está vacío. Qué desastre. El mejor país, uno de los tres del mundo. El mejor país, uno de los tres del mundo. Los DINs de las universidades españoles. Y sólo hablamos de las tres urbanizaciones. El hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre. Toda la industria, todas las construcciones, todo el material, todo el mundo. India, China, todos están aquí. Brasil. Todos nos envían sus mejores técnicas para saber qué hacemos, cuál es nuestro futuro, qué estamos diseñando. Pues se lo enseñaremos en el BUD. Una cosa de dos mil metros cuadrados. Más o menos es eso. La que estamos guiando con dos mil metros cuadrados. Con dos plantas del mar. Con arquitectura resolvimos sants. Aún se estudia en este caso. Con arquitectura resolvimos la prostitución en el pueblo sec con el tema del MACBA. ¿Quién tuvo el valor de poner un museo de arte contemporáneo en un escenario de prostitución? Barcelona. Esto se está estudiando ahora. En Río dicen, no, policía no. Igual un museo de arquitectura. No, no, sí, tío rey. Vienen de Silicon Valley a ver el 22 arroba. Y dicen, Indra. Hace diez años había doscientos empleados. Hoy Indra contrata dos mil personas. En diez años. Dicen, media pro. ¿Pero estos qué tienen? Gas, petróleo, gasolina, agua, sal. ¿Estos qué tienen? ¿Minas? No, tienen dos derechos, dos papeles. Los derechos del fútbol, del Barça y del Madrid. ¿Con dos papeles tienes un imperio? Sí. Con know-how tienes un imperio. Tres mil personas trabajando aquí. Este es el nuevo escenario. ¿Ok? ¿Y qué hay delante de Indra? Vivienda social. ¿Y qué hay delante del Mediatip? Vivienda social. Gente que vive con ciento ochenta euros al mes. Y el que trabaja en Indra con cuatro mil quinientos euros al mes. En el mismo bloque, en la misma manzana, cogen el mismo piscina. Los de Silicon Valley vienen. Han estado los del Instituto Frankhofer en Mediatip tres veces. Imposivo. This is impossible. Todo el mundo sabe. Hay que generar guetos en las ciudades por las viviendas sociales. Hay que generar guetos. Esto lo sabemos. En París es así. No. En Barcelona no se hace así. La vivienda social delante del centro compilu de la cultura contemporánea que es el Mediatip. Estamos locos aquí. ¿Por qué no ha hecho Mediapro su sede en la autopista de San Cugat 3472? Es mucho más barato. En el centro de la ciudad. ¿Y la Universidad de Pompeu Fabra? ¿Por qué no se ha ido allí entre el Valle, San Cugat, Terraza y Magnou y en los campos aquellos? En el centro de la ciudad. Allí es más barato. Pero es el modelo de Rony. Hay que hacer ciudad. Hay que hacer pegamento social. Y hay que tener delante de la innovación a la gente que lo está pasando muy mal. Todos en Almadés Carré. Esto es Barcelona. Y la gente de India, los de Vandaló, vienen a ver cómo puede ser el centro compilu de vivienda social allí. No es tan raro. Sería con Valet no hay vivienda social, ¿no? Ya os imagináis, ¿no? Pues esto lo estamos haciendo aquí. No es tan raro. No es tan raro el Bulli. El Bulli está dentro de este ecosistema. Es normal. Es natural. Y dicen, el electric va con una energía que está chalao que me queda con la pulga a la tramuntana. Bueno. Es todo seguro. Siempre hay que ir a la tramuntana. Pero es que lo que pasó en el año 92 es que una generación de arquitectos olímpicos hizo esta extraordinaria Barcelona. Los arquitectos olímpicos. Nosotros somos los que nos cocinaron los arquitectos olímpicos. Por la mañana nos cocinaban a nosotros y por la tarde en el despacho hacían edificios olímpicos. Pero por la mañana, Gonei, Elías Torres, Vía Plana, Moisés Gallego, Fran Fernández, Pera Riera, Álvaro Vía Plana, Enrique Miralles, Diago Conde, Carlos Ferraté. Quizá me dieron muchas drogas. De conocimiento. ¿Sí? Pues puede ser. Pero no es culpa mía, ¿eh? Claro. ¿Dónde va esto? Esta es la excelencia de esta generación. Somos sus productos. Yo estaba en clase, venía Andrés Miralles y decía, ¿Veis? Esto es un croissant. Bueno, hoy sí que ha venido a clase. Un croissant, ¿eh? No es un croissant. Es un edificio. Es un croissant. Cogemos el croissant, lo llevábamos a casa, lo congelábamos, lo cortábamos a rodajas de un centímetro, dibujábamos la sección interior del croissant, llegábamos allí, ¡Miralles! Es un edificio. No se extraña que estemos con las partículas, ¿no? Mediatib recibe tres, cuatro visitas cada semana de esta gente. Qatar Foundation. Tienen, visitan el Mediatib, ven el despacho, ven la innovación, se miran aquello, salen del Mediatib, miran el edificio de RBA, y dicen, oye, ¿cuándo empezáis la reforma de este edificio? ¿Cuándo hacéis el retrofitting? Hay que llamar al Ayuntamiento de Barcelona que empiece el retrofitting. No, no, tú que tienes dos años. Pero si los paneles son de aluminio pareciendo estructura metálica. Si la cerámica no hace nada, es decorativa. Claro, no sé, ¿sabes? Bueno, no pasa nada. La arquitectura fue un lenguaje, la arquitectura fue postmoderno, pero es que ahora, en este grave crisis, la arquitectura no puede estar en esta UBI. La arquitectura tiene que progresar para tener, sobre todo, una relación ética con estos estudiantes que están saliendo de la arquitectura de la escuela, ¿no? Tenemos más arquitectos en Cataluña que en Francia. Esto es muy bueno porque el diseño llega a todo. El bordillo, la cera, la papelera, la lámpara, todo. ¿Y qué hicimos en el año 80? Barcelona, en de Pusayuns, ok. En el año 90, perdona. Ok. Diez años más, ¿eh? Ahora los coches que tienen 18 ordenadores, que tienen LEDs, se miran las lámparas de estas de Ticteno y dicen, tú, tú para que me iluminas si yo tengo luces. Y mis hijos dicen, ¿por qué ilumináis la autopista si tenemos luces? ¿Y por qué ilumináis la autopista incluso cuando no hay coches? Pues nada, lo hemos hecho muy bien. Lo hemos hecho muy bien y lo hemos hecho muy mal. Esta ciudad será smart si cambiamos de modelo. Y el Bulli pues es unas pistas, unos tips, unas best practices. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Estamos? Bueno, muchas gracias por venir y muchas gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Enric, Mireia, por vuestra palabra, vuestra exposición. Quiero dar las gracias, como no, a los cuatro patrocinadores que hoy han hecho posible que estemos aquí. Son Artis, Manström, Aceroib y Planas. También la colaboración especial de Roca en la sala en la que estamos y del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España que nos han acompañado al principio. Quiero que compartamos todos para hacer un poquito de networking, relaciones y conocernos mejor un maravilloso, no sé si Partículas o Conte, lo puedo llamarle ahora, pero algo difusivo y algo por lo menos bonito y bueno que nos vamos a compartir todos ahora. Muchas gracias. Gracias. Gracias.